Mediante un comunicado, la empresa Petro Perú denunció que el oleoducto norperuano fue atacado por sexta vez en lo que va del año. El hecho se registró en el kilómetro 323 del tramo 2 en el distrito de Manceriche, cerca de la comunidad nativa Santa Rosa. La compañía estatal informó que tras tomar conocimiento de la fuga de crudo de una de las tuberías perforadas, activó su plan de contingencia y desplegó el personal especializado con los equipos e implementos pertinentes. Ante esta situación, Petro Perú hizo un llamado para que cesen estos ataques, pues representan un grave riesgo para la integridad, salud y bienestar de toda la población y por supuesto realizarán la denuncia pertinente ante las autoridades competentes para quienes resulten responsables.